Buenas noches, payagonas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los ánimos? ¿Bien? Hoy nos amanecemos hasta las 5 de la mañana. ¡Eso! Empezamos con esa bonita canción. Algo de fruto, algo que viene desde el fondo del corazón. Y luego, bailamos con la tinta de la noche. Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. Paloma desmemoriada, aprende a pasar tu vida. A una isla no hay quien te traiga, bajitas para tu nido. A una isla no hay quien te traiga, bajitas para tu nido. ¡Ajá! ¡Ajá! De presente, palomita, el encargo que te dejó! De presente, palomita, el encargo que te dejó! Te doy llorar por mi suerte, porque el Dios así lo quiso Te doy llorar por mi suerte, porque el Dios así lo quiso Dios mío, un abrazo, por tu mato, gracias, gracias por llegar a esta linda tía para los machabones ¡Vamos! Dios mío, Cárdenas ¡Vamos! Pobre soy, pobre nacido, que así pobre me has conocido ¡Cholo y guiado! ¡Vamos! Pobre soy, pobre nacido, que así pobre me has conocido Pobre soy, pobre nacido, que así pobre me has conocido Pobre soy, pobre nacido, que así pobre me has conocido Pobre soy, pobre nacido, que así pobre me has conocido Pobre soy, pobre nacido, que así pobre me has conocido y con venta la hierba aborrecida, contradecida para todos, por todo el mundo aborrecida, contradecida para todos, por todo el mundo por Pachaconas por Ayahuay por Antabarra ¡Mamá! 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 Así que empezamos de esta manera, ¿si? Nos quedamos donde están las chicas solteras ¿Hay solteras o no hay solteras? Todas las suelteritas como yo, suelteras, por si acaso no me miedo, después tendrán un coche a comer. Todas las suelteritas como yo, suelteras, por si acaso no me miedo, después tendrán un coche a comer, después tendrán un coche a comer. Todas las suelteritas como yo, suelteras, por si acaso no me miedo, después tendrán un coche a comer. Todas las suelteritas como yo, suelteras, por si acaso no me miedo, después tendrán un coche a comer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!